Buenas tardes, familia Mercedaria, mi nombre es Linda Yulita Sánchez, soy estudiante de grado segundo del Colegio de la Merced. Mi nombre es Salomé Rincón García, soy del grado segundo del Colegio de la Merced. Les queremos compartir a ustedes nuestro trabajo artístico. Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes, familia Mercedaria. Mi nombre es Lina Sofía Linares Vargas, soy estudiante del grado sexto del Colegio de la Merced, jornada tarde. Continuamos mostrándoles, soy del grado sexto del Colegio de la Mercedaria. Continuamos mostrándoles nuestras actividades. No se les olvide dejarnos su valoración en el siguiente enlace. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.